La jornada se trataba de prevención, en los niños, estaba destinada a los niños de jardines de 4 y 5 años y vinieron algunas salitas de 3, en todo lo que es el cuidado de la salud bucal. Hicimos toda la parte de salud bucal, técnica de cepillado, aplicamos flúor en los niños que tenían autorización y dejamos en claro bien cómo tienen que cuidarse la boca. Hicimos entrega de cepillos, así que la verdad que estuvo muy linda, participaron un montón de niños, alrededor de más o menos 600 chicos vinieron, de un montón de jardines, así que estamos muy contentos. Vamos a extender las actividades, todos los jardines y las escuelas primarias que estén interesados pueden mandarnos una notita al Ministerio de Salud y nosotros vamos a ir con todo nuestro equipo al colegio para dar charlas de prevención.